Cuando vienen maldadas también nos toca dar la cara, es lo que hay, es lo que tiene la parte de inversiones, ¿no? Es decir, hemos estado en la parte bonita, cuando estamos invirtiendo todo va bien, pero cuando va mal, pues también hay que mostrarlo, dar la cara y denunciar. Esta vez ha tocado denunciar a Unexa por un posible delito grave de estafa. Simplemente os quiero hacer saber, aquí lo tenéis en pantalla, que hemos ido a la comisaría de Móstoles, este es el número de diligencias y os lo pongo aquí en pantalla para haceros saber que lo suyo es que os unáis a esta denuncia. Me explico lo que hay que hacer ahora. Ahora debemos de denunciar cada uno donde mejor le venga, en el juzgado, en la Guardia Civil, donde los Mossos de Escuadra, en la Archaina, en la Foral de Navarra, en la Policía Nacional, en la Policía Municipal, me da igual, en vuestro país, en la autoridad competente, da igual donde le denunciéis. Pero es importante hacer referencia de que ya hay unas diligencias iniciadas en la comisaría de Móstoles, la 20.854 barra 2024, creo recordar, y decir que ahí es donde ha caído en el juego de instrucción número 3 de Móstoles y que ahí comienza la investigación de esto. Entonces, cuantos más usuarios haya, más fuerza va a tener esta denuncia. ¿Por qué no hacemos en esta ocasión una plataforma como hemos hecho con Solesbot? Pues porque hay muchísimos menos usuarios afectados, muchísimos menos. Y cuando hablo de muchísimos, es una barbaridad menos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tenía, para que vosotros lo sepáis, 213 afiliados, de los cuales activos eran 44. Entonces, para 44 personas afectadas en mi red de afiliación, ya sé que otros venís por Manu también y por otros caminos, pues en este caso para 44 personas, lo lógico es simplemente que cojáis el número de diligencias que os estoy poniendo aquí en pantalla y expongáis vuestra situación diciendo, mirad, este es el hash de ingreso de la red de Tron a un EXA, esta es la aportación que hago y tal y cual. Y además, os pongo también en descripción del vídeo un enlace para que vayáis al canal de Telegram, donde tenéis la documentación pertinente, si queréis aportarla, en la denuncia. Que es importante mostrar en esta denuncia el certificado de registro de un EXA, la famosa patente, el capital social con el que supuestamente deben ahora de responder a los inversores, etcétera, etcétera, etcétera. Y curioso también que las redes sociales aún se mantengan activas. Me parece bestial que a lo mejor ahora basta que yo publique este vídeo para que las quiten, ¿no? Pero estaba activo el Twitter, estaba activo YouTube, también Instagram, la página web todavía te metías ahí, salía la IP y tal correspondiente de donde ellos se enlazan y tal. Entonces es un poquito sorpresivo, pero bueno, yo simplemente he tenido que actuar y creo que es lo más sensato y hay que dar la cara cuando también las cosas van mal y estamos aquí un poquito también para ayudarnos. Dios quiera que esto pues lo coja ahora un juez, lo investigue, vaya hasta el fondo del asunto y bueno, y actúen los jueces correspondientes, las autoridades correspondientes o lo que haga falta para que también los afectados podamos recuperar parte al menos de nuestra inversión. Poco más, es un vídeo corto, únicamente solicitándoos el apoyo a esta denuncia y os recuerdo que si hacéis una ampliatoria pues tendrá más fuerza, tendrá más peso y sobre todo caerá pues más justicia sobre estos maleantes delincuentes y ya está. Y si vuelve mañana pues oye, de puta madre que vuelva, pero yo desde luego pues la confianza ya me la he quitado lógicamente si vuelve y nos devuelven el capital lo que voy a hacer es retirar, lógicamente, ¿no? Porque no me parece una actuación correcta la que ha tenido esta plataforma UNEXA. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa y ya está. Pues nada más, tronquis. Vamos a seguir adelante. Que no os quite el sueño que estas cosas son así, que tenemos que tener en cuenta que hay muchas inversiones que son de riesgo, que no paramos de decirlo. Siempre ponemos en pantalla la 1 barra 2022 de la CNMV, la falta de regulación de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Hay muchas plataformas que salen bien, pero otras salen también mal. Y ya está, y tenemos que tenerlo presente y no meter aquí todo el capital que tenemos de golpe. Tenemos que tener un porcentaje pues en altos riesgos y en otros en menos y demás. Pero esto es lo que tienen las inversiones. Esta es la parte fea de una inversión que se va a pique desgraciadamente. Pero bueno, espero sobre todo con este vídeo daros un poco de apoyo, deciros que no estéis solos. Y que es muy desagradable cuando vienen estas cosas, porque además el ser humano es así. El ser humano tiene mucha mala hostia, hay que reconocer las cosas, buscan el culpable de una mala decisión que se haya tomado. Siempre la responsabilidad de echarla fuera de lo que haga uno. Y hacen de todo, crean grupos para atacarnos o se inventan bulos, mierdas y de todo. Pero bueno, así es este mundo en el que al final hemos decidido meternos dentro y ya está. Entonces tenemos que afrontar la parte bonita cuando está bien, pero tenemos que afrontar también la parte mala. Y mucho más cuando tenemos una responsabilidad y encima pues una cara mediática que siempre ponemos sin ocultar las cosas y vamos siempre con máxima transparencia. Hoy nos ha tocado el lado amargo, pero hay que seguir para adelante. Esto funciona así y ya está. Entender simplemente esta situación, afrontarlo y sobre todo, de corazón os lo digo, que no se os haga un nudo en el estómago. Porque, bueno, desgraciadamente tenemos esta parte negativa, ¿no? La de la ansiedad, la de pasarlo mal, la de a ver qué me dice la pareja que me va a matar y a veces incluso pues sentir esa culpabilidad de habernos excedido un poco en el riesgo. Pero bueno, es lo que tiene invertir. Cuidaros mucho, tronquis. Seguimos adelante. Adelante.